¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Este letoncio lo vamos a vender! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Este letoncio lo vamos a parar! ¡Ya está vivo, gracias! ¡Una postina! ¡Que está al servicio de los capitalistas! ¡No tengan miedo! ¡Vamos a acercarnos aquí, que nos oigan bien, compañeros! ¡Acercaros para acá, que nos oigan bien! ¡Que es aquí donde están! Somos estos desafíos, venimos a negociar. Venimos desde el frente a la bolilla. De la casa de Francisco no nos moverán. De la casa de Francisco no nos moverán. De la casa de Fernando no nos moverán. ¡Caja Rula A! ¡En cada nieve esta agua! ¡Y el Chava del T! ¡Que es tu casa! ¡Caja Rula A! ¡En cada nieve esta agua! ¡Y el Chava del T! ¡Que es tu casa! ¡Caja Rula A! ¡Que es tu casa! ¡Caja Rula A! ¡En cada nieve esta agua! ¡Caja Rula A! ¡En cada nieve esta agua! ¡Caja Rula A! ¡Para tu casa! ¡Caja Rula A! ¡Vamos a ver! La solución, la rura a visión, que tenemos la solución, la rura a visión. De norte al sur, que es la rura a visión. La lucha sigue, fuerte lo que cueste, el que no te dene o no, y quien te da unión va. ¿Quién? No, 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 no. No, espérate que no te cueste. Nadie va a dar toda la solución, la rura a visión, la rura a visión, la rura a visión. ¡Es su casa! ¡Es la nueva etapa! ¡Es su casa! ¡Así! ¡Así! ¡Ni un paso atrás! ¡Contra los de sanción! ¡Lucha popular! ¡Contra los de sanción! ¡Lucha popular! ¡Contra los de sanción! ¡Lucha popular! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no tenemos miedo! ¡Que no! ¡Que no! Que no... ¡Granada de pieza! ¡Este asunción a tu huerta! ¡Granada de pieza! ¡Este asunción a tu huerta! ¡Granada de pieza! ¡Este asunción a tu huerta! ¡Una ciento siempre está pegando en su camión! ¡Este asunción! ¡Totando chorrito! ¡Totando chorrito! ¡Que no hay pan para tanto chorizo! ¡Que no parezca para tanto mamón! ¡Que no hay pan para tanto mamón! ¡Una solución para Fernando y su familia!